Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Apto de presentación del niño La hermana Negrete Ashka, Anabel Rocío, tiene el agrado de invitar a la presentación de su hijo, Castro Negrete John David, acto que se llevará a cabo el día sábado 20 de enero del 2024 en la Iglesia Rey de los Reyes Araúcha, de la parroquia Cochapamba, Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Carlos Totásic y acto de presentación por el Pastor Rafael Vargas, moderador del evento por el salmista El Buen Sembrador, Sonido y Amplificación Iglesia Local. Ministerios invitados, Coro Reino de Dios, Coro Sion de Dios, Danza Local. Además invitamos a todas las iglesias, ministerios, líderes y a la congregación en general de Chulcotoro, Cochapamba, Jatungera, Chillapata, Cachipata, Sion de Dios, Valle Celestial, entre otros. Cordial invitación a las siguientes familiares, Negrete, Vargas, Ashka, Toapanta, Salazar, Payo, Sillo, Sibi, Chigüe, Cofre, Totásic, Chicaiza, Cóndor, Vega, Perdomo, Vaca, Lazo, Castro, Oña, Pinza y más familiares y amigos. La recepción se ofrecerá en la comunidad de Axipamba, en la casa del hermano Rafael Negrete y Blanca Ashka. Te esperamos, te esperamos, no faltes, no faltes.